¿Qué es la Iglesia Católica? Tras la aprobación de la ley que permite la unión de dos personas del mismo sexo en el DF, el padre Mario Carrillo nos habló de la perspectiva de la Iglesia Católica. Para la Iglesia siempre la naturaleza o lo natural es lo bueno. Entonces, aunque la Iglesia respeta las preferencias sexuales de las personas, sin embargo, en cuestión de esa especie de matrimonio o convivencia social, como se llama aquí en nuestro estado, pues la Iglesia siempre manifiesta su rechazo. Uno, porque vulnera la comunidad familiar y gravemente en México como que a los legisladores les ha faltado sensibilidad para ver los deseos del pueblo, porque se fijan a veces en minorías que son muy tomadas en cuenta, pero sin embargo, muchas veces la opinión del pueblo en general no es tomada en cuenta. Entonces, siempre el matrimonio entre un hombre y una mujer, pues es lo natural y es la base de las familias que componen pueblos, que componen naciones. Con imágenes de Miguel Ángel Muñoz, Informo para RCG, Diana Martínez.